De aquel 27 de diciembre de 1938 han pasado muchos días. Un chamaco aventaba una piedrita y le pegaba con un palo para evitar que la pelota se iba de hit. Lugares remotos en los que cuidaba caballos y vacas en las tierras de Don Miguel Ángel Fox. Tardes intensas en que las noches eran más silenciosas que las de hoy. En un lugar donde no había luz, el juego solo era producto de la imaginación. Apenas corría el año de 1945. Pues yo creo que yo tendría en ese tiempo unos 6, 7 años y jugábamos con un palo de escoba. Jugábamos con una pelota hecha de trapo, de calcetín en un potrero, en un patio, 3, 4 personas. Y al pelotazo, el home y la primera base nada más. Entonces hacíamos una línea con cal. Lo que saliera era faul y al pelotazo porque no alcanzaba a quemarse porque no había suficientes jugadores. Eran 2 contra 2 o 3 contra 3. Entonces ahí empecé. Yo jugaba y yo jamás había ido a un estadio de béisbol. No lo conocía, un estadio de béisbol. Tendría 6, 7 años y narraba sin haber oído una narración. Sin haber oído una narración. Después ya empecé, cuando fui más grande, como el 49, empecé a oír una transmisión con Pancho. ¿Narraba ahí con los chamacos? Narraba, sí. ¿Y les gustaba a ellos que usted narrara? Sí. ¿Qué decían? No, era el único narrador, era yo los demás, no. ¿Pero les decían, narra, narra? No, 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 era nomás yo, les lanza el pitcher y bola. Y jamás yo había oído eso. Jamás había oído porque no había escuchado narración. Yo no tenía radio, vivía por ahí en un campo. Entonces no había eso, ¿no? Entonces cuando estamos hablando más o menos del 47. El 47 Mochis entró a la liga, pero no hubo transmisión de radio hasta el siguiente año, el 48. Entonces ahí tuve la fortuna de oír a Pancho Pérez, pero desde el 46, 47 yo oía Agustín de Valdés. Pero lo mío fue antes de eso. Cuatro años después, en 1949, las voces de los narradores Monteverde, Giver Robles, Agustín de Valdés, le darían sentido a aquella intuición extraña que sentía por narrar juegos sin haber escuchado nunca ninguno. Por ejemplo, Agustín de Valdés decía, abre el compás, 40 centímetros, el va en todo lo alto del hombro o recargado al hombro y daba los pormenores, todos los datos de cómo se paraba a alguien y hay cuenta que uno lo estaba viendo. Sí, y luego Agustín decía, el pinche levanta los brazos, se inclina primeramente, busca señales, se inclina, inicia movimiento, levanta los brazos, impulsa, suelta, todo, ¿no? Entonces uno ahí estaba viendo el juego. Entonces la idea era de que al oírlo lo estuvieran viendo, lo vieran con los oídos el juego. Entonces todo eso se pega cuando se aprende desde muy chiquillo, se queda grabado. Yo creo que un cronista debe tener eso, pasión, para poder jalar gente. Porque un cronista si no tiene pasión es frío. Para mí es frío. Y Agustín no era frío, pues. Lo que pasa es que crean mucha controversia, pues. No le gusta a la gente que sea tan inclinado. Recuerda al niño de 12 años que un día, escuchando un partido entre Hermosillo y Mochis, anotó el juego con cuadritos y rayas, donde ya aparecía por arte de magia la X para el ponche, la B para las bolas y un cuadrito para las carreras. Esa hojita con los datos del partido prácticamente marcaría la ruta. Francisco Pérez la leería tal cual y diría que la había escrito un niño en el campo. Y una vez acababa de terminar un juego Hermosillo contra Mochis en Hermosillo. Y lo anoté. Y mi padre vendía, sembraba y vendía verdura, hortaliza. Y anoté un juego sin que nadie me enseñara. Agarré un cuaderno, lo rayé, lo hice cuadritos y todo. Y yo jamás había visto eso. Y lo anoté. Y llegaron unas personas a comprar verdura de aquí de Mochis en una camioneta. Y vieron la hoja que había dejado sobre una silla. Y dijo uno, mira no hay afición en Mochis, dice que está una anotación, se lo voy a llevar a mi compadre. ¿Quién lo hizo? Don Julio le dijeron a mi papá. El chamaco le dijo, yo tenía unos 13 años, 13, 14 años. Y se lo trajeron a don Francisco Pérez, el cronista de aquí de Mochis. Y dijeron que lo iban a pasar por radio. Y yo sintonicé la radio. Y sí, mi nombre no lo sabía. Un muchachito dice de aquí de Mochis, de aquí de un campo anotó este juego. Y era verdad, pues ellos no podían comunicarse en aquellos tiempos, era muy difícil. Pero mi radio se agarraba. Se agarraba Hermosillo, agarraba Guaymas, agarraba Culiacán, agarraba Mazatlán. Agarraba Obregón y Mochis, obviamente, ¿no? Todas las plazas las agarraba. ¿Tiene información usted en privacidad? Sí, sí, de primera. Directa. Y anotaba por mí. Entonces fue el PRI y le llevaron la hojita a don Pancho Pérez y la leyó. Y dije, no la voy a entender. Sí la entendió bien, todo lo dijo perfectamente. El señor que después fue mi patrón. Don Pancho Pérez, el dueño de la radio. Para hacer su debut en el año de 1956 como aspirante y 1957 con permiso de locutor. La Liga Mexicana del Pacífico, los cañeros y la pasión por el color blanco de la pelota. Mira, yo me acerqué a don Horacio López Díaz, que era presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, a pedirle un consejo porque yo comenzaba. Y le dije, don Horacio, yo soy fulano de tal, voy a empezar a narrar, deme un consejo, ¿qué hago? Eso fue en Guasave, el 6 de octubre del 70. Y me dijo, se me queda viendo así como está ahí la foto. Tú defiendes apasionadamente un color, me dijo. Apasionadamente. Y me acordé de Agustín de Valdés, ¿no? Y me acordé del color verde, del color guinda, del color rojo, ¿no? Del color azul. Y me quedé un rato, hice una pausa y él me estaba viendo a su modo así, con una sonrisa muy fija la mirada de él. El color, ¿qué color le dio? El color blanco de la pelota, me dijo. Ese es el que vas a defender con mucha pasión. Y se me quedó, se me quedó en la sangre esas palabras de él. Pero ese día del campeonato, ¿qué color estabas pensando? No, ninguno. ¿No estaba con los cañeros? No, yo estaba en el juego. ¿No estaba emocionado? Sí, sí, por el juego. Pero la mera verdad, no supe quién había ganado, hasta después. Yo estaba narrando. Nada más la pelota y el pitcher Vicente Romo, ese era el pitcher de Guaymas, y el Wenchi Ramírez que pegó el doblete de la victoria. Pero yo no sabía si el Wenchi iba con Mochis, si Vicente Romo era de Guaymas. No, yo estaba narrando los nombres y Guaymas contra Mochis, y el color blanco de la pelota que lo sigo defendiendo todavía. Pero hay momentos que nunca se olvidan, y este es uno de ellos. Preparan los cacahuates, acomódense en su silla, abracen el recuerdo de aquellos días. Dejemos que la nostalgia nos invada. Hay tensión nerviosa en todo el estadio. Emilio Ibarra Almada, Vicente Romo, el experimentado pitcher de Santa Rosalía, Baja California. Lo tenemos ahí bien plantado. Ahora va a lanzar de costados, impulsa, suelta, lanzamiento bajito. Y nos vamos al conteo de dos bolas, un strike. La algarabía se prende más todavía en las tribunas cuando Vicente Romo está lanzando la segunda pelota fuera de lugar. Ya presente el de Santa Rosalía, de acuerdo con Walo Rivera, su receptor lanzamiento batazo largo. La pelota va por el E-Fila, ya va Smith, Smith para atrás, para atrás. No la puede alcanzar la pelota, pica en terreno de hit. Va a retachar contra el hacer que viene anotando Alvin Moore la carrera del campeonato ante la algarabía del público en el estadio Emilio Ibarra Almada. Aproximadamente 10.000 gentes aquí en el estadio están, amigos, vistoriando en estos momentos la victoria y el cetro del equipo de los cañeros. Su segundo campeonato en su historial desde 1962 hasta estos momentos de 1984. Los cañeros ponen, amigos nuestros, ahí en su historial un 28 de enero de 1984, fecha en que han capturado su segundo cetro en su historial largo ya en la Liga Invernal Mexicana del Pacífico. Ha ganado el equipo de los cañeros por la diferencia mínima de una carrera contra cero con este imparable largo del Wenchi Ramírez y anotada por Alvin Moore, dos peloteros consentidos, uno de aquí de los mochis y como extranjero Alvin Moore ha sido uno de los peloteros, amigos nuestros, que han quedado en el corazón del público y más con esta anotación, con este timbrazo que ha sido el de campeonato para el equipo de los cañeros. El narrador se llama Héctor Islas, nació un 27 de diciembre de 1938. Don Héctor Islas quiso recordar a un excelente pelotero de béisbol que jugaba a la tercera base. Sí, ustedes lo saben, Aurelio Rodríguez. Esta es la casaca de Aurelio Rodríguez, el número 4 que siempre usó con el equipo de los cañeros de los mochis. Aurelio Rodríguez es todo un personaje en el béisbol, pero Aurelio Rodríguez deja un recuerdo perene ahí en la tercera base. Llega un tercera base nuevo y dice la gente, este no se parece a Aurelio Rodríguez. Aurelio Rodríguez era único, tenía un guante mágico en la tercera base para recoger roletazos cargados a la raya y por el hueco de tercera y chor. Los rolling lentos que iban por la tercera base, Aurelio Rodríguez entraba a mano limpia y en plena carrera recogía, tiraba y mandaba un verdadero riflazo. Se veía como un humo blanco que llegaba al guante del primera base para fulminar al corredor, aunque fuera muy rápido. Esa es una historia maravillosa de Aurelio Rodríguez que murió, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Él murió en la ciudad que quiso más, Detroit, atropellado por un automóvil cuando iba en compañía de dos personas más por una banqueta. Aurelio Rodríguez, allá está, permanentemente su casaca número 4 en el rincón del Rayfield, atrás de la barda grande. Ahí está la tumba del que fuera uno de los mejores terceras bases mexicanos de todos los tiempos. También habló de su inseparable compañero en la cabina, Octavio Ibarra. En el año de 1962, amigos nuestros, los cañeros de los mochis ingresaron a la Liga Invernal de Sonora. Era el único equipo de Sinaloa, mochis. En ese tiempo, en esa temporada, Octavio Ibarra entró como narrador del equipo de los cañeros de los mochis. Yo me acuerdo muy bien que fue un 6 de octubre del año de 1970, cuando los cañeros de los mochis fueron a jugar al estadio de Guasave, que no tenía el nombre de Carranza Limón todavía. Entonces, ahí me encontré con Octavio Ibarra. Ya íbamos programados para trabajar él y yo con el equipo de los cañeros, pero yo iba a prueba a ver si me quedaba con el equipo de los cañeros. Y afortunadamente me quedé para hacer la prueba en esa noche del 6 de octubre de 1970, los cañeros jugando en Guasave, por primera vez Guasave en el béisbol profesional. Y desde entonces, hasta el 2001, jugamos juntos. Fueron un total de 31 temporadas juntas las que transmitimos a los cañeros de los mochis, Octavio y un servidor. Don Héctor Islas, con usted, por su voz, muchos aprendieron a ver el béisbol por radio. Conocieron las características de los jugadores, las acrobacias que estos hacían para poder concretar un out, e incluso una doble matanza. Por usted, Don Héctor, conocieron la contundencia de un batazo que terminaba depositado en las gradas. Visualizaron las dimensiones del terreno. En fin, recrearon su imaginación con las descripciones narradas por usted, entrada por entrada. En el estadio, ver un juego sin su voz resultaba aburrido y demasiado formal. Cuando la televisión llegó y empezó a transmitir los partidos, llegamos al extremo de bajarle volumen para escuchar la voz de usted. En el estadio, lo llevábamos en la radio para confrontar o corroborar sus opiniones sobre alguna jugada. Usted, Don Héctor Islas, llenó toda una época de ilusiones, de emociones intensas en que junto a seres queridos que amaban o amaron el béisbol, pudimos soñar, quedarnos en suspenso para saber si había sido con Ron o la había atrapado el jardinero. Lo que siempre nos quedó claro, es que por mucho tiempo, usted atrapó el corazón de los fanáticos. Hoy, al escucharlo, la evocación es intensa. Con usted sufrimos la derrota y aprendimos a gritar campeones. Reciba este homenaje de la Universidad de Occidente, de los fanáticos del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, de quienes siempre estaremos agradecidos a la vida de haberlo conocido, de haberlo escuchado, de habernos emocionado, juego a juego. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.